Saludo a cada uno de ustedes en este momento, y los invito a recibir el siguiente mensaje. La orientación para esta semana proviene de los Maestros Ascendidos, los Galácticos, los Elementos de la Tierra, los Ancianos de las Hadas, las Legiones Angélicas, los Arcángeles y otros seres divinos conocidos como el Colectivo. Saludos, queridos. Estamos muy contentos de tener tiempo para hablar con usted nuevamente hoy. Hablamos el otro día sobre liberar lo que no eres tú, lo que se interpone en el camino. Cuando estés listo para hacer esto, cuando estés listo para examinar los bloqueos en tu vida, ya sean energéticos o físicos, y por supuesto, todo es energía, pero cuando estés listo para examinar lo que te bloquea por dentro, abres una gran oportunidad para un nuevo y magnífico crecimiento interior. Es parte de su proceso de ascensión y también es parte de lo que la Tierra está recibiendo en este momento. Gran parte de la agitación y gran parte del caos que experimentan es la Tierra liberando la toxicidad que ha recibido durante miles de años. No es ella, no es quien ella es, al igual que cualquier toxicidad que llevas no eres realmente tú. Por supuesto, la sensación de caos e interrupción puede ser difícil de soportar, pero lo que significa es que todos ustedes están liberando el falso yo. Es un yo creado, sí, para sobrevivir calamidades, dificultades y tragedias. También se debe al tipo de educación que han recibido durante eones, en muchas, muchas vidas en la Tierra. Y esa educación te dijo que eras pequeño e indefenso, y que realmente lo mejor que podías aspirar a ser era el sirviente de alguien, tal vez, si tenías suerte. De lo contrario, el esclavo de alguien. Y así, han sido esclavizados y programados en diferentes sistemas de creencias y en orientaciones muy estrechas que los han alejado de su verdadero ser, su verdadero ser hermoso y poderoso. Así que esta es la transformación que tantos están pidiendo, queridos. Volviendo a tu verdadero, real, poderoso, co-creador, hermoso ser de luz. ¿Y cómo es transformación para ti? Tómese un momento ahora y pregúntese, ¿qué es lo que realmente me llama? Tome, por ejemplo, un área de su vida, tal vez su bienestar físico, tal vez sus relaciones, su deseo de una nueva pareja, relaciones familiares, amistades. Podría ser su hogar, su trabajo, su negocio o su práctica de energía. Podría ser su propio crecimiento espiritual, su propio camino hacia la ascensión. ¿Cómo sería para ti si transformaras toda esta área de tu vida y te elevaras a un nivel tan magníficamente más alto que sería casi irreconocible de lo que era hace unos meses o un año? Es poco probable que esto suceda de la noche a la mañana, ciertamente pueden ocurrir grandes cambios. Pero solo pregúntate cómo sería. Y ponte en la imagen, tal como te la imaginas, en lugar de verte en la pantalla del cine, por así decirlo. ¿Cómo se manifestaría esto en tu vida? ¿Qué sería diferente? ¿Qué lanzarías? ¿Qué no pasaría más? ¿Qué se detendría para siempre? Y mire su vida interior. Incluya sentimientos de baja autoestima, autocrítica, ira interior, incapacidad para perdonarse a sí mismo o a los demás, de cualquier manera. Pero mire también su vida interior, su vida exterior. ¿Cómo se sentirían, en otras palabras, queridos? Si supieras cuáles serán los viejos acuerdos sobre sentirse pequeño y jugar pequeño, ¿tendrías el coraje de terminarlo ahora? Incluso si no sabes cuáles serán todos esos acordes, y esos viejos sistemas de creencias y formas de programación, formas de pequeñez general, incluso si no puedes nombrarlos, ¿tienes el coraje de liberarlos? ¿Ves quién sería sin ellos? Pregúntese, ¿puedo dar el siguiente paso, aunque mi mente ego tenga miedo y desconfíe del cambio, y quiera quedarse donde está, porque se siente seguro, eso es familiar? Eso es lo que sabe. ¿Tengo el coraje de cambiar, a pesar de todo? ¿Tengo el coraje de cambiar, aunque quienes me aman prefieran que no cambie? Tal vez a algunos no les importe que juegue pequeño, me sienta pequeño, actúe pequeño, aunque no lo sea. Soy un gran y poderoso ser de luz, y he recorrido este universo, cada rincón que he podido explorar, y exploraré más, siempre, así que trabajemos con esto enérgicamente. Queridos, respira hondo, inhala por la nariz con la boca cerrada, y exhala por la boca abierta, y sigue haciéndolo tres o cuatro veces. Respira luz pura, respira la energía del cambio, que te transmitimos, un cambio positivo y empoderador por el que has venido, en este momento glorioso en el planeta. Sabemos que esto suena como pura confusión, pero hay muchas buenas ocurrencias de alto nivel, que no podrían haber llegado a la atmósfera del planeta, y mucho menos a la vida en la superficie del planeta, antes de ahora. Así que respiras esta luz pura de transformación, pensando en una parte específica de tu vida, o simplemente en cómo te sientes acerca de tu vida en general. Inhala refuerzo. Y cuando exhalas por la boca abierta, expulsas el falso yo, la falsa programación. Y trabajamos con ustedes enérgicamente, queridos, para disolver cualquier cosa que se interponga en su camino, esos bloqueos energéticos, esos conceptos pequeños y estrechos de sí mismos. La sensación de que no puedes cambiar, aunque lo intentaste, exhala. Respira esta hermosa luz. Hay tanta luz consciente derramándose sobre el planeta, queridos, que no pueden permanecer igual de un día para otro. Te estás transformando absolutamente. Y te estás transformando a un nivel que nunca antes habías visto en este cuerpo físico. Al salir de la tercera dimensión, ¿qué le dirás? ¿Y qué le dirán a su vida en la tercera dimensión, queridos? Vas a decir, gracias por todo lo que he aprendido, pero estoy dejando ir la lucha ahora. Yo soy liberado de la pequeñez. Libero todos los viejos entrenamientos, todas las viejas creencias, las viejas interferencias que han estado en mi camino durante mucho tiempo. Y cualquier cosa en mis energías o en mi vida que no sea para mi mayor bien, los digo, porque estoy demasiado apoderado en transformarme para preocuparme por esta tontería otra vez. Díganlo de la manera que necesitan decirlo, queridos míos. Pero dilo ahora. Simplemente podría decir, Yosó expandiéndome a un nivel en el que el falso yo ya no necesita actuar como si fuera yo. Yosó entrando en mi verdadera fuerza y mi verdadera identidad. Mi verdadera vida emancipada, ahora mismo. Y te lo agradezco, hermoso, queridos. Así que hemos hablado mucho sobre la transformación con usted, y la próxima vez hablaremos sobre realmente ser dueño de este hermoso momento y de ser dueño de estos cambios para que se queden con usted y continúen evolucionando de la mejor manera posible. Así que les enviamos mucho amor, queridos, y muchas bendiciones. Namasté. Canalizado por Kjavan Oshianawaen a través de mensajes celestiales.